Juntos nuevamente recordamos cada página de nuestro amor Tan felices como fuimos antes, ni mentiras, ni rencor Juntos nuevamente recordamos con alivio lo que fue el dolor Besos y caricias hoy nos damos, nos amamos con pasión Juntos viviremos para siempre, sin causarnos más dolor Nos queremos mutuamente, es el triunfo de nuestro amor Juntos nuevamente recordamos con alivio lo que fue el dolor Besos y caricias hoy nos damos, nos amamos con pasión Juntos viviremos para siempre, sin causarnos más dolor Nos queremos mutuamente, es el triunfo de nuestro amor